Claro, hacen investigaciones. El otro día hicimos un Zoom en vivo. Voy a mirar para el costado porque ya está habilitada la otra cámara del Zoom. Este Zoom luego lo grabamos y lo subimos a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor. Héctor Locutor. Este Zoom se sube a mi canal de YouTube para que lo puedan ver en Héctor Locutor. Lo vivimos la semana pasada y fue muy fuerte. Arroba y guión bajo paranormales, arroba inspectores paranormales. Hola, Nahuel, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Buenas noches para todos. Acá estamos. Bien, por suerte. Estamos en la casa de Eugenia otra vez. Eugenia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Me agarraron justo hace un descanso. Bueno, perdón, perdón. Hoy va a ser más corto, perdón, pero con el cumpleaños fue muy larga la previa. Lo vamos a dejar bien para el próximo jueves. Pero quiero preguntarte primero, Nahuel, ¿cómo fue esta semana? Si pudiste chequear el material de la sesión de Spirit Box que hicimos el otro día. Sí, bueno, yo ya compartí los videos con vos en privado. También lo hice con Eugenia. A mí me gusta siempre mostrarles el resultado a las personas en las que estamos haciendo también estas investigaciones para que vean cuál es el resultado y obviamente pedirles permiso para poder compartir lo que pudimos captar con los subtítulos, por decirlo de alguna manera. Y la realidad que, bueno, yo el otro día cometí el error de ponerme a grabar porque yo también estoy grabando todo acá con la cámara al lado, que no me di cuenta que yo me puse los auriculares. Y claro, obviamente la cámara mía no tomaba los audios de las preguntas que hacían ustedes, pero bueno, después viendo que vos subiste al canal de YouTube, como hacen todos, fui a ver el video para repasar las preguntas que habían hecho ustedes. Y la realidad que las respuestas, que después lo voy a estar compartiendo como hacemos siempre en el Instagram, en Twitter, para que las vean. Las respuestas, sinceramente, son muy claras, incluso hasta la pregunta que hizo el oyente, después yo cuando lo empiezo a repasar y todo, son respuestas muy concretas, van a lo que nosotros preguntábamos. La verdad que a mí me gustó mucho, es interesante. Todo está grabado, quiero decirle también a la gente que ese material lo vas a compartir ahora en las redes de los inspectores. Pero Eugenia, ¿qué te pasó a vos después del jueves pasado? ¿Cómo estuviste estos días? ¿Y qué te pasó cuando Nahuel te mostró y te compartió el material? Mirá, yo el material lo vi hoy. Y bueno, le comentaba a Nahuel que anteanoche, que estaba lloviendo, bueno, nosotros con mi marido nos encantaron con la lluvia, levantamos generalmente, cerramos la persiana todo por los ruidos de la calle, y levantamos la persiana un toque, y me traba muy poca luz. Era tipo una y media, dos de la mañana, y empecé a sentir, le dije, me contaba a Nahuel que empecé a transpirar, empecé a sentir escalofríos. Y generalmente, yo ahora tengo, por ejemplo, a mi gato acá durmiendo conmigo en la cama, pero estaba la puerta cerrada de mi cuarto, y sentí como que alguien se me sentó encima de los pies. Pegué un grito, obviamente mi marido, porque estaba durmiendo, se pegó un salto, se asustó. Lo primero que le pregunté, le pregunté, ¿dejaste la puerta abierta? Porque lo primero que pensé fue, entró el gato, se subió a la cama. Agarré el celular, prendí el linterno, no había nada. Pero anterior a esto, yo me sentía como que había algo, y en la oscuridad vi como una sombra a los pies de la cama. Entonces, bueno, dije, bueno, cerré los ojos, voy a pensar en otra cosa, me voy a dormir, y me puse boca arriba, y ahí fue donde sentí la presión esa en los pies de mi cama. Que pensé que era el gato, pero no, estaba todo cerrado adentro. Para la gente que recién se suma, estuvimos en la casa de Eugenia el jueves pasado con una sesión de Spirit Box a propósito de los eventos paranormales que ella vive, vivió y sigue viviendo en su casa. Adelantanos algo de lo que pudiste escuchar con la atención de la grabación, y que pudiste subtitular, Nahuel. Bueno, hay, por ejemplo, bueno, lo que yo marcaba recién con respecto a lo del oyente, que la pregunta que hace el oyente es, puntualmente, ¿hace cuánto que están ahí? O sea, ¿hace cuánto que están con Eugenia en este caso? Las entidades. Y se escucha tres veces, claro, se escucha tres veces la voz de una mujer que es muy claro, que le dice siempre, siempre, siempre. Y después, no sé si recuerdan que una persona había dicho que había escuchado el nombre de Patricia. Sí. Que incluso le preguntamos a Eugenia si había alguien dentro de la familia que se llamara Patricia. Bueno, al final se escucha la voz de una mujer que incluso yo lo tomo más como un grito que como un Patricia. Pero las respuestas del siempre, para mí, fueron muy claras. Después, otra cosa que me llamó mucho la atención fue tu pregunta, que vos haces, la pregunta directamente a Natividad. Vos lo que le preguntás es a Natividad si se puede manifestar, si tiene la posibilidad de demostrarnos, ya sea a través de los objetos que estaban de ella, las pertenencias de ella en la casa, Contémosle a la gente quién es Natividad, Eugenia. Contale a la gente quién es Natividad. Es mi bisabuela. Falleció hace tres, cuatro años. Bien. Y vos tenés muchos objetos de ella. Tengo una manta que ella tejió, bueno, que ella era fanática de tejer y repartía. Y tenía una que me había tejido a mí. Tengo sus anteojos, que fueron los últimos que utilizó. Tengo, bueno, a mi bebé duerme en la cama con el colchón que ella usaba. Tengo dos mesitas de luz, que son estas que están acá. Tengo una a mi lado y una al lado de mi esposo. Bien. Nahuel, ¿qué decías? Bueno, con respecto a eso que vos preguntás o que pedís que se exprese a Natividad, lo primero que se escucha, recordemos siempre hablamos de que se escucha la voz de un hombre y de una mujer, que ella nos hablaba de la bisabuela que era Natividad y de su abuelo, que ella creía que podían llegar a ser ellos. Lo primero que se escucha en ese video es la voz de un hombre que dice que no. O sea, cuando vos pedís que manifieste, se escucha un que no. Después se escucha en dos veces la voz de la mujer diciendo que sí. Como que quiere darse a entender de que sí, que quiere manifestarse de alguna manera. ¿Pero qué pasa? No sé si se acuerdan que yo, muy claro, y creo que la mayoría lo escuchamos en ese momento en vivo, que hay un hombre que dice que, preguntando que, y seguido de eso, el mismo hombre empieza a decir que yo lo tomo como que lo que quiere es manifestarse él, empieza a decir, escuchá, escuchá, escúchame a mí. Pero es clarísimo cuando dices... Entonces es como que yo lo tomo de, como decimos siempre, eso es lo que nos pasó también en la casa de Noelia, que capaz que hay algunas entidades que prefieren ser esas las que se manifiesten y no dejar a las otras manifestarse o darse a conocer. La pregunta que hay que hacerle a Eugenia es si vos podés asociar esa voz masculina a alguien. Antes de que respondas, le digo a la gente que nos está escuchando por radio, porque dicen, che, están hablando de algo que yo no escuché. Tranquilos, todo el material del que estamos hablando lo vas a subir, Nahuel, a las redes de los inspectores ahora mismo. Cuando salimos del aire de Zoom, podés subir todo. ¿A dónde lo vas a subir? Exactamente, sí, bueno, como hacemos siempre, lo vamos a estar subiendo a Twitter, que ya saben todos, es arroba y guión bajo paranormales. Yo voy a estar aclarando qué es lo que se pregunta en cada video, voy a poner el video y también lo voy a estar haciendo en nuestro Instagram, que como decís vos siempre, es arroba inspectores paranormales, haciendo lo mismo, arrobándolos a la radio, arrobándote a vos, como para que sea más fácil para los que no nos encuentran, puedan ir a buscarte a vos y ver los videos. Y también usá el hashtag, numeral Feliz Cumple Señor H, para que lo vean también los que están ahí en vivo. Vuelvo a Eugenia, la pregunta es, ¿y vos podés encontrarle una relación a esa voz masculina? Digo, ¿te quedaste pensando en quién puede ser ese hombre? Sí, de hecho, fui a una, me puse a indagar, que yo lo comentaba a Nahuel también, hablé con mi papá, fue una época donde vivía con él y él fue parto, o sea, vivió muchas cosas junto con mi hermana, de sombras, apariciones, que toda la actividad estaba enfocada en mi cuarto, y le empecé, bueno, empecé a hablar del tema, le empecé a preguntar y me decía que, de chico, él también en la misma, en la casa donde, bueno, la que era la mamá de él y donde nací yo, que era de la bisabuela de él, perdón, de la abuela de él, ahí empezaban todas las cosas, donde fue, donde nací, cuando era chico, él también en la casa, también sentía y veía las mismas cosas quizás que veía yo, mi mamá, después que se juntó con él, también empezó a tener algunas ciertas de actividades, digamos, de cosas raras, de consecuencias raras que le esperan pasando, mi hermana no tanto, mi hermana sí, la más fuerte, fue cuando, bueno, cuando éramos chicas y después cuando vivíamos con mi papá, bueno, teníamos presencia de una sombra negra y que siempre, siempre iba para mi cuarto, siempre. ¿La bisabuela dueña de los objetos es la abuela de tu viejo? ¿Es así? No, esa es mi bisabuela materna. Ah. Bisabuela paterna, yo la conocí, pero falleció antes de cumplir un año. Ah, ok, ok, ok. Nahuel, te vuelvo a preguntar sobre el material que tenés grabado, ¿qué es lo más fuerte que va a escuchar la gente cuando ahora vea los videos? No, yo creo que cuando ella también, cuando, en la primera pregunta que hacemos, que la hace Eugenia, que es la pregunta que creo que ella quería saber si realmente esas presencias que están dentro de su casa en este momento, si son familiares, también esa respuesta es muy, muy clara y bueno, la reacción que después vimos, la emoción de ella, que bueno, obviamente creo que es lo más fuerte, pero la realidad es que todos los videos que van a ver son respuestas muy claras, es todo, a ver, no quiero elegir uno por encima del otro porque la realidad es que tuvimos respuestas muy concretas lo creo que como muy positivo lo que pasó el jueves pasado. Bueno, yo les propongo retomar este vínculo el próximo jueves y ya con más tiempo vamos a poner al aire los audios de la Spirit Box del jueves pasado que ya tenemos ralentizados para escuchar y comparar con el material que vos vas a subir ahora a las redes de los inspectores paranormales. Eso será el próximo jueves lo vamos a hacer un poquito más temprano. Eugenia, te quiero volver a agradecer que nos abras la puerta de tu casa. Por favor, Héctor. ¿A vos cómo te siguen en redes? Yo estoy como Eug, pero con triple U, LB, LB corta. ¿Eso en Twitter o en Instagram? No, Instagram, Twitter no uso. En Instagram, bueno, perfecto. Y Nahuel, repetime las redes. Bueno, como decimos siempre en Twitter es arroba y guión bajo paranormales y en el Instagram estamos como arroba inspectores paranormales. El canal de YouTube es inspectores paranormales y los que usan todavía el Facebook tenemos la fanpage que también es inspectores paranormales. Próximo jueves volvemos en vivo con los dos, chicos. Gracias, Nahuel, gracias, Eugenia. Que empiece a ver el primer director. Gracias, muchas gracias. Beso grande para los dos. Gracias.